En la humilidad del domingo de Pascua, el Monseñor Sergio Gualberti llama a ser testigos y operadores de la paz y la reconciliación en el país. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Vive el Señor de veras, alegría. Estas son algunas de las tantas expresiones de júbilo de este día, porque Cristo ha vencido a su muerte y a nuestra muerte para siempre. Habían querido la muerte de Jesús a fin de callarlo para siempre. A los que habían gritado, crucifícalo, y a los que todavía hoy lo quieren desterrar conscientemente de nuestro mundo, Dios Padre responde resucitándolo y constituyéndolo Señor de la vida. Cristo vive, y el pecado y la muerte ya no tienen dominio sobre el mundo, aunque sus consecuencias siguen presentes en nuestra historia personal y en la de la humanidad. Tenga en el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Pensar en las cosas del cielo no es escapar de nuestras responsabilidades terpoterrenales, sino tener conciencia que lo que hacemos en esta tierra tiene valor de eternidad.